Hola, ¿qué tal? Saludos, lo dijo Junior Muñiz. Las autoridades suspendieron la búsqueda, en este caso la Guardia Costera suspendió la búsqueda del bañista desaparecido en la playa Los Tubos de Manatí. Eso ocurrió esta tarde, unidades aéreas y de superficie de la Guardia Costera suspendieron esta tarde la búsqueda de este joven de 21 años en la playa Los Tubos de Manatí. Elías Espino Rosado, natural de Vega Baja, fue visto por última vez siendo arrastrado al mar por las fuertes corrientes mientras nadaba el domingo por la tarde en la mencionada playa. Suspender una búsqueda sabiendo que todavía falta alguien es una de las decisiones más difíciles, dijo por escrito el Teniente Alberto Martínez, coordinador de la misión de búsqueda y rescate de la Guardia Costera para este caso. Esperamos y oramos para que la familia y los seres queridos de Elías Espino encuentren fuerza y cierre durante este momento tan difícil y felicitamos a nuestras tripulaciones aéreas y de superficie y a todos los equipos y personal de rescate de varias agencias que trabajan en este caso. Se indicó que a lo largo de la búsqueda que duró tres días, la Guardia Costera y las unidades de rescate locales realizaron un esfuerzo combinado de seis búsquedas aéreas y tres búsquedas de superficie, descubriendo aproximadamente unas 160 millas cuadradas. Todo esto entre varias agencias incluyendo manejo de emergencia estatal, la Guardia Costera y otras agencias como la Policía de Puerto Rico. Lo dijo Junior Muñiz, si te gusta nuestro contenido, dale a la campanita para que recibas las notificaciones en YouTube, suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en TikTok, síguenos en Twitter, en todas las redes sociales estamos bajo Lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park, en 4 Calles, Yauco, 787-913-0000.